Los acasagos son característicos en los establecimientos escolares, un acto central enaltece el proceso de formación de los niños, adolescentes y jóvenes. Posteriormente, comparten en sus aulas su colácter, gelatina, galletas, tortoturas y más. Día del médico. En Bolivia, hasta el año 1967, el Día del médico se conmemoraba el 3 de diciembre, pero fue en el segundo curso médico de Bolivia, el de la Confederación Médica Cíndica de Bolivia, COMSI, realizado en la ciudad de Cochebam, el 14 de septiembre de 1966, cuando el Dr. José María Alvarado presentó un proyecto proponiendo el día 21 de septiembre como Día del médico boliviano en conmemoración a los antiguos rituales que en esta fecha se realizaban para eliminar las enfermedades de los hogares. A partir de esa fecha se celebra y se festeja a profesionales galeros que saben lo que es el dolor humano, como también darán alegría a familiares cuando una intervención sale exitosa y algunas veces estos se ven importantes por no poder hacer nada ante la muerte inminente. Sin embargo, ahí están firmes en la entera de todo un médico. ¡Dale se está haciendo nochecita! Chicos, es fantástico, realmente, es actual, es actualmente el nombre se crea en muchas fechas históricas, o sea, aniversarios, fechas, ¿no? Espero que el video te haya gustado y vamos con las partes finales. ¡Va a llamarte, me encanta! Tú te pregunto, comenta en los comentarios en tu país, ¿qué se celebra el día del estudiante? Como dije en el video, ¿no? del profesor. El amor, amistad, juventud. Dime en qué se celebra en tu país o en qué fecha para que lo haga hermosamente. Amor, 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 estudiantes, médicos, médicos. Juventud, 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 juventud. Amor, tutún. Somos los más hermosos